Muy buenas a todos de nuevo en Subnautica Me pica la frente y me arrasco Vamos a entrar en la base Y tengo muchas novedades Hoy quiero ir a la base alienígena Va a ser un capítulo a lo mejor un poquito más largo de lo normal Pero os enseño He añadido un nuevo módulo aquí a la entrada He puesto el cartelito ahí para que se vea bien La derecha nada, al fondo lo de siempre Y a la izquierda tenemos la sala del escáner Con nuestro cartel de Natural Selection 2 Vale, hemos puesto la sala del escáner Aquí tenemos para buscar un montón de cosas Sin más Aquí es donde nos sale más o menos la distancia donde está Según lo que busquemos Y aquí tenemos para darle unas pequeñas mejoras Que se pueden hacer aquí Jip de interfaz de sala de escáner Un dron Un ojete que va mirando ahí por el campo Para no hacer falta que te vayas tú Mejorar el alcance de la sala del escáner Y mejorar la velocidad de la sala del escáner Todo es la sala del escáner Vale, hay un montón de cosas Aquí os lo dejo Para enseñaroslo Porque quiero ir muy rápido, muy rápido Y abrimos la puerta número uno Y nos encontramos Con la sala principal de siempre Pero con un pequeño cambio He metido un acuario y cuatro peces Ahí está el cuarto, vale Por si no lo veis Ahí lo tenemos Ahí le he puesto la ventana No sé, tío Ahí los he puesto Sin más Un acuario con peces, vale Hacemos clic Y lo metemos Caben cuatro más No sé, ahí están Vale Hemos movido He quitado la maceta del medio He puesto una aquí Y he puesto, bueno, pues Un poquito de De cada cosa, ¿no? Vale El otro cartel sigue ahí He puesto un armario más Vale Para las cosas grandes He construido el rifle Y he dejado aquí Pues bueno El cañón propulsor Que no sé si llevármelo Ocupa mucho, eh Bueno, el cañón lo voy a dejar Así, del tirón A lo loco Lo dejamos aquí Bueno, tengo un montón de cosas Las baterías ya sabéis que están ahí Y abrimos la puerta número dos Donde nos llevaba A una sala Que es la del bioreactor Aquí la he puesto, ¿vale? El bioreactor Sin más Y lo que hace el bioreactor Es darte mucha energía Como veis arriba 500 de energía Poniéndole, pues bueno Cosas Cosas Le pones cosas Y te da energía, ¿vale? Siempre orgánico Vamos a echar un vistazo desde fuera De hecho, quiero llevarme un par de melones Hacemos así Esto lo ponemos por aquí Este también Nos comemos Esto no lo puedo comer Pues bueno, ahora lo tiramos Nos comemos este Nos dejamos una para el fondo Y con las mismas Nos vamos al simod He plantado unas setas aquí fuera ¿Vale? Pensando que me podían dar a el ojel y demás Pero no me dan nada Esa es la sala del escáner Y así es como se ve ahora Nuestra base Ahí lo tenemos De momento la tenemos así Vamos a coger el mini sub Y nos vamos a la hueva alienígena del tirón Para el simod Para adentro No he hecho ninguna mojada más del simod Todavía, la verdad La haré Créreme, la haré Pero de momento lo vamos a dejar así Tal cual Y ahora voy a hacer una pequeña pausa Y cuando llegue allí Continuamos Bueno, pues ya estamos llegando Y me ha parecido ver Que es What the fuck ¿Qué es eso? Vale, pues eso creo que lo llaman Leviathan What? Y tiene pinta de comernos de un bocado ¿Sabes? O sea Sal de aquí como si no hubiese un mañana Al loro, niño Al loro Lo que hay aquí metido La verdad es que hemos tenido bastante suerte De no encontrarnoslos hasta ahora Pero, o sea Es que solo un bocado nos come Vale, voy a intentar entrar Voy a intentar, no ¿Por qué no veo a 10.000 kilómetros de distancia? Ah, no, eso es un defensor Vale, vale Eso es un defensor que ha aparecido Me voy a ir a la playa Vale, aunque ya entramos por una de las zonas de abajo Me voy a ir a la playa Y voy a entrar desde la entrada principal A ver que nos encontramos ¿Qué vemos? Dios mío Que... Uff Que locuras Que locuras Que locuras Vale, pues aquí aparcamos Sin más Vamos a... A replantearnos esto Como hay que... No he cogido la tablilla No me lo puedo creer Ay, mamá Pero, ¿por qué? Y voy a coger una tablilla Le voy a poner aquí Insertar tablilla Y vamos a entrar, ¿sabes? Por la puerta Así que voy a hacer un... Un segundo de corte Y ahora vuelvo Bueno, pues al final No ha hecho falta que vuelva Gracias a que me he metido debajo de las cuevas Y he encontrado una tablilla Eh... ¿El dónde estaba? ¿El cómo y el por qué? No lo sé Pero me encontré una tablilla, ¿vale? Entonces, nos vamos a comer esto Para tener un poquito más de oxígeno Vamos a dejar el resto de cosas Tengo la tablilla Esto nos lo vamos a colocar Decentemente Que va a ser de tal... Tal que... Tal que así No sé Vale, nos metemos esto ¿Por qué tengo el casco antirradiación? Ay, Dios, que me lo he traído Bueno, abajo nos hace falta Nunca se sabe Y la linterna La herramienta de reparación Bueno, así lo vamos a dejar Lo que no tengo es... ¿Hola? No tengo el... Ah, sí Cortador láser Vale, vale Que no lo veía No lo veía No lo veía Vale, vale, vale Locuras aparte Que ya se me ha ido la olla completamente Simplemente insertamos la tablilla Uf, menos mal chaval Hay que encontrar esta tablilla Cuidado toda la pereza Y de volver, ¿sabes? Vale Bueno, os enseño Como funciona esto Botón derecho y disparas Vale Y esa onda Lo que hace es congelar Y va súper lento Todo lo que hay aquí dentro ¿Vale? Así que sin más Como se me acerca un bicho de estos Le arreo Aunque he dado la movilidad ¿Y cómo va esto? Dudo que nos ataquen por aquí fuera Ojo Ojo logotipo Lo mismo voy a necesitar más de una tablilla Pero bueno Terminal de datos Descargar datos Descargamos datos Vale Vale Ya tenemos datos alienígenas Los cuales no vamos a mirar ahora Pero sí en un futuro Vale Sala de control de la sección inferior Vale Vale Por aquí no hay nada Aquí hay una cosita verde Que vamos a coger ahora mismo El cubo de iones Vale Pues tenemos un cubo de iones Chavales Ahora ya somos Todo poderosos Vale Otro cubo de iones ¿Cuánto tengo? Vale Ocupan un cuadradito pequeño Otro cubo de iones No estaremos haciendo un puzzle de iones Más datos Vale Antes de seguir Voy a echar un pequeño vistazo a esto Vale Pues ya he terminado de leerme Tanto este esquema Como este Pues si queréis leerlo vosotros Le dais al pause tranquilamente Y lo veis Y esto lo vamos a quitar Vale Básicamente nos dice Que bueno Pues que está todo hecho De un material alienígena Que parece todo Como un ordenador Vale Un ordenador sólido Que parece que la gente Que estuvo aquí Pues ya evolucionó Se fue y demás Y que supuestamente Las plantas inferiores Eh Está la única forma Que me Ojo Va Va Vale Ojo Ojo Piojo Supuestamente La zona de abajo Donde vamos Está la única fuente O de energía O cosa O lo que sea En la que se puede interactuar Vamos ya Toma sensor Vale Esta es la piscina lunar Que comentan los datos Que dicen que hay un acceso Por la piscina lunar Que es por la que entramos nosotros Y que por aquí abajo Pues es la única opción Donde debe Vale Esto es lo que hicimos ya nosotros La otra vez Supuestamente por aquí abajo Vamos a coger Este otro cubo Vale Vamos a echar un vistazo Esto por aquí abajo Esto parece un portal Y eso nada ¿No? Bueno pues esto es un portal A la vista está Ahora El modo de Aquí no se pondrán ¿No? Los cubos Ni nada de eso Tampoco Ni nada de nada Vale, vale, vale Esto es un portal Que activaremos Fijo La cuestión es Hacia donde irá O que nos Vale Esto ya no me deja cogerlo ¿Verdad? Hace mucho que nos hacemos Un autoanálisis Estaremos ya medio podridos Infectado Vale Pues estamos infectados Con el supuesto virus Ese famoso Así que Moriremos Sin más La gente no tenía cura Y murió de eso Ojo Un ordenador central ahí O algo Pero vamos a quitar Porque me está rayando A ver A ver A ver A ver Esto Fuera Vale, vale Vale De momento así Por lo menos quitamos Un par de ellos Coger tablilla morada Vale Cogemos tablilla Tenemos otra tablilla Venga Muy bien Vamos a la zona de arriba A ver que encontramos Ojo No sé que es esto Pero Descarga de datos Dispositivo de juicio final Madre mía ¿Esto qué es? Quiero saber ¿Qué es esto? Los análisis Indica que este dispositivo Contiene el potencial energético Para destruir Todo el planeta Junto con La mayoría Del sistema solar Futurmanamente Se ha averiado Vamos Que esto acaba Con medio universo ¿Sabes? Me la juego ¿Ves? Se mueve mal Bueno, en realidad Se mueve mal Se supone que se mueve Más de paso Ojo ¿Dónde lo es? Vale Bueno, pues ya sabemos Que los alienígenas Tienen un arma mortal Que puede aniquilar Medio universo Sin más Bueno, 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 bueno ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vale, la sala de control Sin más Y aquí ponemos La tablilla que hemos encontrado ¡Perfecto! Ahí la tienes Ahora sí, ¿no? Ahora sí Vale, sala de control Mi abuelo A que aquí nos ataca Bueno, o no Simple y fácil Vale, vale O sea, que solo nos atacan En agua Y las arañas terrestres ¿No? ¡Prueba! Y esto ahí Que me asusto Interactuar Esto es como Mete Mete el dedito ahí Dale al botón Dale al botón ahí Dale al botón ¡Ojo! Que nos ha pillado la mano, loco ¡Uuuh! Pinchacito ¡Vacunados! Los objetos infectados No podrán escanear Vale Translating background broadcast Downloading summary to data bank Traduciendo O sea, que me he quedado todo loco A ver, a ver, a ver Tradúceme, tradúceme Leamos, leamos cosas Espera, pero vamos a quitarnos De la luz Caroline Porque madre mía, ¿sabes? La luz Vale, en inglés Sin más Bueno, pues aquí os lo dejo Que sepa inglés Que le dé Vale, básicamente Falla, 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 falla Vale Esto es muy simple Por lo que yo acabo de ver Y por lo que veo ¿Vale? Toda persona infectada No Toda persona infectada No puede Desactivar el arma ¿Vale? Tienes que estar Sanote, morenote Para Para desactivar el arma Qué bonito Así que tenemos que encontrar Un modo Allá en un modo De curarnos Y por ahí arriba No se puede Esta chapa Vale, 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 vale No quiero saltar Tampoco muy para abajo Porque la vamos a liar Así que el tema está En esta cuestión En que tenemos que curarnos Para Vale Ya no salto tan alto O desde tan alto Tenemos que curarnos Para poder Uh, no, no, no Pero yo quería ir por el ascensor Loco ¿Dónde estaba el ascensor? El ascensor Ese molón Para arriba, ¿no? Imagina Porque tengo el simbote arriba El submike Está arriba Vamos a ver si le cambio el nombre Por Dios Y el portal este Muy bien Muy bonito Se puede Ah, tiene que ir a la piscina De la piscina a girar Vale, vale, vale Ya me he centrado Ya me he centrado, chavales Es que me pierdo Me pierdo En una gota de agua Y ahora a ver Por dónde Allí al fondo Está el ascensor Vale, vale, vale Lo tengo controlado Lo tengo controlado Ahora sí Antes no Ahora sí Ascensor Por favor Me subes Ahí lo tenemos Gravedad Cero Y vamos para arriba Y... ¡Ah! Como mola, ¿no? Estos ascensores En plan Sin gravedad Qué locura Qué locura Levanta a hacer Y te empuja ¡Hala! Por tu casa Vale, quiero de todas maneras Investigar un poco Las salas de alrededor Bueno, las salas Las habitaciones que había alrededor Porque eso Todo estaba conectado Y demás Y... ¡Ah! Algo 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 habrá Algo hay Algo habrá Bueno, pues aparte De tener que sobrevivir Enfrentarnos a bichos enormes Con submarinos minis A ver gente que... Bueno, gente no Unos bicharracos Realmente gente no hay Que nos quiere comer Tenemos que cuidarnos De la alimentación Del agua Que por cierto Voy a darle un buchito A la cosa ¿Sabes? ¡Eh! Un buchito ahí Y ya no tengo nada más así Para comer que las barritas De momento vamos a aguantar Pues quiero echar un vistacito A los alienígenas Estos que nos atacan del agua Sin más No sé ¿Qué? Está curiosa la cosa, ¿no? Tengo que construir Un submarino Que todavía no sé cómo Un submarino no Perdón, un cohete Un submarino también Tendremos Y ahora sin que nos coma El leviatán Ese que había por ahí Vamos a seguir los cables Estos, ¿no? Que van a la pared Vale Es que me da un poco De miedito, ¿sabes? Porque como salga El leviatán Nos va a hacer Caquita Por aquí no se puede entrar, ¿no? Vale Supuestamente A esta zona Aquí es donde hemos estado ¿No? Donde hemos bajado O no Vete tú a saber Por aquí ¿Es uno de los sitios Por donde entramos nosotros? Quizá Quizá no Vale, tengo que encontrar Muchas cosas, ¿vale? Mírale Mírale qué bonito Ahora tengo un arma, ¿eh? Está loco Mira, mira En cuanto le he dicho Que tengo un arma Se ha pirado, loco Ha dicho Yo paso de movidas Que ya van armados Vale Ahí es la piscina lunar Es que me da Me da mucho Cositas El leviatán ese Porque el leviatán ese Se come el submarino este De un bocadito Y le estoy escuchando rugir Como un canelo Vamos a ver Hay que encontrar Aerogel, ¿vale? Es lo siguiente Que necesito encontrar Aerogel Así que Vamos a hacer Una pequeña exploración Ya que podemos Bajar a los 300 metros Con el leviatán cerca Porque así somos nosotros ¿Sabes? No sé Está más me loco Y ahí tenemos Restos de De cosas que coger Y ya de paso Vamos a ir recogiendo Cositas que necesitamos Ahora que vamos Bajando Eso está como Para explotar, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Que bajamos demasiado Bajamos demasiado Pégate a la pared Por si aparece Nuestro amigo El pececito Es increíble Que yo Sin traje O sea Con un traje de nada Sea capaz De bajar De los 300 metros Y el cacharro ese O sea, revienta Si baja, revienta Yo quiero coger Ese pez ¡Oh! Que trama Me acaba de hacer el pez ¿Sabes? A ver, tú no El otro pez ¿Dónde está el otro pez? Aquí ¿Me puedo coger? Venga, ya tenemos Un reginal Para lo que Esperamos a coger aire Y bajo del tirón Tenemos un reginal Para meter en la pizera ¡Fu! Venga Del tirón A la de tres Allí abajo Va Una Si tengo topetado El oro Lo podemos dejar Que tengo mucho Es que el casco ¿Qué hago yo aquí Con el casco? Alma de cántaro El oro viaja Vamos para abajo Del tirón Echamos un primer vistazo Y si hace falta Volver otro día Se vuelve Pero hay que echar Un pequeño vistazo A ver cómo funciona Esto Empalamento de reactor nuclear Pues nada ¿No tienen ellos Algo que reviente el mundo? Pues yo también Es que el plata Viene muy bien Empalamento de reactor Lucrar Otro más Esto nada Nada ¿Esto qué es? Abril contenedor de suministros Botella de agua Perfecto Esto vamos a dejarlo No vamos a dejarlo Porque no es de dejar ¡Uh! ¿Hay nojé? Saco de Saco de Inventario lleno Aquí se viene Aquí se viene Cuando tiro cosas Me da un bocado eso Tío Qué susto me ha dado Tira 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 Saco de Aeroge ¿Por qué? Porque nos viene Muy bien Saco de Aeroge Esto me ha dado El bocado No me muerdas ¿Será posible? Ven aquí ¿Se ha palmao? Mierda pez Bueno en fin 42 Tengo que ir ya ¡Uh! ¡Prom! ¡Prom! Vale Vamos a ir Directamente Para arriba Porque tengo un 30 Son 130 metros Cuidadito Cuidadito con eso Que nos quedamos sin oxígeno Y la liamos Que ya sabemos De qué va la historia ¿Sabes? Vamos a meternos dentro A ver Miramos el inventario Vale Esto ha petado ¿No? Podemos beber Comer un poquito Y buscar Dos cositas más Pues venga Tirón Mientras que no aparezca Mira Digo mira Mientras que no aparezca Y mira donde está ¿Sabes? Uy 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 Mira donde está loco Que nos está acechando Aquí por la pared Pues es un gusarapo Mira que se ha quedado buggeado La banda peces eso He visto una luz He visto una luz El ciclo Vamos 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 a encontrar aquí Bueno Vale esperate Dios no me fío del bicharraco ese Este se puede abrir Si Vamos a dejarla abierta Y en el próximo episodio Vamos a continuar Me vendré aquí directamente Y Investigaremos todo lo aquí Cogeré sacos de aerogel Intentaré haber hecho alguna mejora Sobre todo hay una que permite guardar cosas En el simod Así que Esa La intentaré dejar hecha Vamos a coger esto de aquí Todo lo que podamos Vamos 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 Desde que venga el bicharraco Acuario Estoy pillando un mogollón de cosas nuevas Acuario alienígena Vamos niño que ya posee un acuario Se viene El reactor nuclear si no lo tengo ya Inventario lleno Vale lo tengo Lo tengo El reactor nuclear Inventario lleno Vale Pero ahí se guardan para el próximo día Vale bueno Vamos a irnos Vamos a irnos Así que vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Voy a coger el simod Y como si no hubiese un mañana Me voy a alargar ¿Sabes? Porque mira donde está aquí Nuestro amigo el leviatán ¿Sabes? Madre mía Madre mía muchacho Madre mía 12 de oxígeno Se que llegó justísimo Vale Bueno vamos a apagar la luz No quiero llamar su atención Vamos a subir bien para arriba Bien 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 Y nos vamos a ir a casa O sea como si no hubiese un mañana Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más descubrimientos Adiós Chao 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 Gracias.